Antes de empezar algo, oramos, ¿no? Oramos, ¿no? Y como ahora yo he pedido también, Señor, con tu Espíritu Santo, guíanos. Le pedimos, Señor, con tu Espíritu Santo, guíanos. Y creo que todos los cristianos hacemos eso para llegar a una conclusión. La pregunta es, la pregunta es, no sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay uno que entendió una forma y otro entendió de otra forma. Y hemos llegado a la conclusión que la palabra de Dios no tiene doble entendimiento, o sea, no es doble interpretación, es una. ¿O no? Sí, una. Digamos, si nos encontramos con alguien que en los primeros siglos cometieron esa herejía, ellos leyeron las Escrituras, interpretaron y entendieron que el Señor era solamente el docetismo, ¿no? Que era como un fantasma, ¿no? Era una apariencia, ¿no? Otros entendieron que no, era creación, ¿no? Era una creación. Es el Hijo, es creación, es humano, no es divino. Entonces, y gente que estuvo escudriñida en las Escrituras. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Vemos que en las Escrituras, por ejemplo, un tema que yo he podido ver a lo que estamos estudiando, y hemos llegado a alguna conclusión del curso cuando llegamos al tema de la salvación, ¿no? Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Habíamos dicho que la salvación no se pierde si está en Cristo. El que no está en Cristo parece cristiano, pero nunca se convirtió. O sea, no perdió nada, no ha perdido nada, porque nunca tuvo nada. Fue un religioso. Fue como en el tiempo, antes del cristianismo, el judaísmo, los israelitas, muchos de ellos, en el tiempo de Jesús, ellos creían que eran creyentes. Ellos creían que eran creyentes. Un momentito. Un comercial y volvemos. Se le pasó a la Antónia. Sí, disculpen. Si no que tuve un contratiempo, ya, ya, este, ya atendí. La han ractado, dije el pastor. El racto. Está cumpliendo las palabras. El hermano Chicharín. Listo, listo. Ya, discúlpenme, hermanos. Entonces. Está perdonado, no te preocupes. Sí. Entonces, nosotros tenemos que pensar así. O sea, ¿por qué otra persona interpreta diferente de lo que estamos aprendiendo? ¿Y por qué no podemos interpretar igual que el otro? ¿O por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, en el grupo, algunos creen que la salvación se pierde. Y, y, y enseñan eso a otros. Y empiezan a, y tal vez no, alguien acá no dice, no, es que si digo me van a comer con zapatos y todo. No es la idea, la idea es debatir, pero con argumento. O sea, debatamos el texto bíblico. No, yo creo que la salvación se pierde. Muy bien. Demuéstrame bíblicamente. Pero hay que ser honestos, ¿no? Y hay que ser honestos y hacer un estudio integral y ver si es que la salvación, y lo hemos hecho, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión, no porque alguien dice, sino porque las escrituras dicen. Eso es lo que tenemos que aprender. No, no, es que yo, es que yo siento, yo siento que en algunos momentos he perdido la salvación y en otros momentos lo he recuperado. No, yo siento, he visto gente que ha perdido la salvación y después la ha recuperado. Entonces, y los textos bíblicos que dicen, por ejemplo, los que mi padre me da, yo no los pierdo en ninguno. La palabra de Dios dice eso. O sea, en mi mano nadie me las va a arrebatar. Entonces, aunque Romanos 8 dice, aunque ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, nada nos separará del amor de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está eso ahí? Entonces, no quieren soltar lo anterior. O sea, eso es uno de los problemas que tenemos las personas. Que nos agarramos tanto a algo, es como el niño que tú dices, vamos a bañarnos. Y se agarra de algún sitio y lo empiezas a jalar y se agarra. Y ahí está, no tienes 12 años, 13 años, 15 años, sigue agarrado, que no quiere bañarse. Entonces, estoy diciendo, en algunos casos, algunos sí se bañan, pero otros, difícil para bañarse. Hasta que se enamoran, ahora sí quieren bañarse. Entonces, cambia. Ese es un ejemplo interesante. O sea, ¿qué cosas tienes que esperar que pase para que soltemos esos conceptos que tenemos? No, yo aprendí así. No, no, vamos a dejar esos conceptos y empezar a ver la Biblia. Y empezar a ver y organizar. Ahora, así como hemos visto acá, debemos también, de repente, para los que tengan la oportunidad de poder conversar con otro que sí defiende y te demuestre. Entonces, ya tienes dos opciones y vas viendo y realmente te vas a dar cuenta. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero si seguimos agarrados a lo mismo, el Espíritu Santo no da la impresión que a alguien le guía de una forma y al otro le guía en el otro sentido. No sé si usted ha podido ver eso. Entonces, hay elementos doctrinales que no podemos discutir. El tema de si se pierde o no la salvación es una doctrina secundaria, como hemos dicho. Pero, sin embargo, es importante. ¿Por qué? Porque si no, el cristiano está como inseguro. Entonces, peca y piensa que perdió la salvación. Y no es así. Pastor. Sí. Sí. Bueno, este sí, tiene mucha razón, ¿no? Pero también yo creo que en parte, este, tiene que ver mucho la iglesia, ¿no? O sea, donde congregamos, ¿no? Si se nos está enseñando bien o se nos está enseñando mal, ¿no? Porque, porque muchas veces, este, yo he visto, ¿no? Este, muchos de mis compañeros que están acá, pues, todavía tienen, este, rasgos pentecostales, ¿no? Se les puede decir, ¿no? Por eso es que ellos, ellos creen, pues, que la salvación se pierde. Este, les cuesta, les cuesta aceptar, pues, de que, este, que, de que la persona de Cristo, la parte encarnada, la parte divina con la parte humana, no se, no se puede, no se puede separar, ¿no? O sea, son cosas que, que todavía, este, nuestros compañeros, pues, todavía tienen nociones pentecostales, ¿no? Porque, y, 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 y tiene que ver bastante también lo que la iglesia, lo que nuestras, nuestras iglesias, ¿no? No, previterianas, que es lo que estamos enseñando también en nuestra iglesia, pues, ¿no? Entonces, en parte también el problema es ahí, ¿no? Porque, no, más que nada empieza ahí, ¿no? Más que nada. Sí, muy bien, gracias por la participación. Hay, hay algo importante que hay que mencionar. O sea, el hecho de que uno haya formado parte de una iglesia pentecostal, o el hecho de la iglesia pentecostal, ¿eso es malo? No, no es malo. Yo, yo debo, yo debo, debo, yo admiro a la iglesia pentecostal, y respeto, ¿no? Ahora, el punto es de que yo veo en ellos ese, ese amor ferviente, ¿no? Que, que en otra iglesia como que no, no se ve eso. El punto está que el, ambos son creyentes. Eso, a eso voy. O sea, nosotros no podemos decir no, porque vemos que ellos doctrinalmente, aunque yo conozco actualmente, la iglesia pentecostal ha crecido mucho doctrinalmente. Tengo amigos que son teólogos y, y bien, este, y puedes conversar con ellos, ¿no? Ellos todavía siguen, ellos creen en el tema del, de, ¿cómo se llama? El carisma, ¿no? El tema de, eh, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, y cosas por el estilo. Pero sin embargo, con asuntos doctrinales como por, por ejemplo, el tema de, de, el tema, eh, de Cristología, ahí sí no podemos estar en desacuerdo. Tiene una sola cosa. Ahora, como dice Carlos, es que esos temas no se tratan en la iglesia. Eso es formativo. Hermanos, esto es formativo. Por eso que en esta clase, lo que les estoy diciendo a ustedes, ¿qué tienen que hacer? Coordinar con los pastores. Y es, una de las cosas que, por ejemplo, he aprendido, es que si uno enseña a alumnos y hay un pastor y el pastor quiere seguir en lo mismo, no puedes hacer cambios, por más que sean bíblicos. Porque, eh, muchas cosas que queremos hacer en la iglesia, digamos, yo, eh, eh, digamos, viene un joven, ¿no? A estudiar seminario. Viene y tenemos una, una forma de trabajo, ¿no? Y viene, después que ha estado en el seminario o alguna, ha participado en alguna clase y quiere cambiar todas las cosas en la iglesia. Eh, eh, no se puede hacer porque hay un plan de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede? Este, nosotros, es un trabajo de a pocos, ¿no? De a pocos. Dos, el, el líder que está viniendo al seminario y hay un pastor debe conversar siempre con él. Conversar, por ejemplo, las tareas, ¿no? No es que yo les diga a ustedes, vayan y déjenle la tarea al, al pastor. Pero vayan y los temas que están, toma, pregúntale, llámale, ¿no? Pastor, ¿usted qué, qué respondería acá, no? ¿Usted qué piensa de esto? ¿No? Entonces, este, o hacer la tarea y que la revise, ¿no? Revísenmelo, por favor. Entonces, se va a dar cuenta, ¿no? El pastor, qué cosas es lo que están haciendo, ¿no? En coordinación, ¿no? Ahora, eh, regresando un poquito al punto que queremos ver, es el Espíritu Santo, ¿por qué algunos creen, algunos aparentemente sí nos guía y a otros aparentemente no los guía? Esa es mi pregunta. A ver, ¿quién puede responder? Pastor, pastor, yo, bueno, este, yo, yo, en mi, en mi, en lo que, en lo que sé, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, el Espíritu Santo ya está con todos nosotros, ¿no? Porque él mora, ¿no? Él mora en nosotros, ¿no? Somos templos del Espíritu Santo. Ahora, este, bueno, yo, yo creo que el Espíritu Santo se manifiesta de diferente manera, ¿no? En cada persona, no, 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 igual, ¿no? Ya. Pero, ojo, ojo que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Sí. El texto bíblico dice, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Por qué alguien piensa que Jesús cuando murió se separó? Se separó. No. Es que empezamos a meter la lógica. La lógica humana. Claro, es que el punto lógico es así. Mira, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. ¿Quién murió? Entonces, la lógica es, claro, el eterno, lo divino no puede morir. Entonces, inmediatamente cometemos un error. Murió la humanidad de Jesús. La humanidad de Cristo. Según la Biblia, y lo que venimos estudiando hasta el momento, eso es una herejía. Hermanos, si siguen repitiendo que el que murió fue la parte humana y no la divina, es una herejía. Entonces, pastor, ¿yo qué debo responder? Bueno, si el que quiera responda lo mismo. Yo no estoy presionando a nadie, pero la respuesta correcta es, murió la persona de Cristo. ¿Y quién es la persona de Cristo? 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo es posible que haya muerto la parte divina? No, es que no ha muerto la parte divina, ha muerto la persona de Cristo. Dios no ha muerto, porque Dios no puede morir. Pero la persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, ha muerto. No, es que no puede ser así. Ahí está el problema, porque la Biblia dice que sí es así. Y hay evidencia bíblica que hemos revisado y con todo. Ahora vamos a ver el tema de la unión. Es que también, pastor, sí. Es que nos han enseñado que Dios no puede morir. Pero, ¿qué pasa? ¿Correcto? No nos han enseñado, ¿qué dicen en el torneo? No veo 29 y 29. Y no nos han enseñado otra cosa. Ajá. No nos han dicho que hay misterios que el Señor nos ha revelado. Así es. Y que nos hubieran hecho eso, entonces, que no hubiera hermanos que están ahí dudando y siguiendo preguntando y repreguntando. No hay que nacer por espíritu. Así es. Entonces, muy bien, hermano José, lo que dice. No nos han enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Como no le han enseñado, ¿qué debemos nosotros implementar? O sea, la doctrina y enseñar estos detalles. Eso es parte de nuestra fe. Hay cosas misteriosas que hay cosas que el Señor nos revela. Y hay cosas misteriosas que simplemente el Señor dice, así es. Y yo no tengo que estar dándole vuelta, cuchareando, ¿no? El Señor dice, obedece. No, pero el Señor, ese es el problema del ser humano. Ese es carne. Entonces, interpretación va a salir una interpretación incorrecta. Ahora, por más que esté orando, Espíritu Santo, guíame, pero yo sigo con mi pensamiento que no quiero sacarlo y quiero entender, quiero explicar, voy a fallar. Entonces, ahora, ¿qué me ayuda la historia? Justamente ahí me ayuda la historia, que varios han cometido ese error. Otros que han estudiado, ya tenemos un avance para poder nosotros tener un pronunciamiento correcto. Entonces, el pronunciamiento correcto, ¿qué es? ¿No? ¿Quién murió en la cruz? La persona de Cristo. No lo puedo separar. Si alguien dice, murió la parte humana y no la divina, comete un error. No, murió la divina y la humana. Ahora vamos a ver unos puntos de algunas, algunas personas han dicho acerca de lo que pasó en la cruz. Una explicación de lo que pasó en la cruz, ¿ya? Entonces, ahora vamos a revisar un poquito esos detalles. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Hermano José, ha sido difícil entender, ¿no? Porque en realidad, pues, hemos recibido diferentes enseñanzas. Y más aún cuando tenemos enseñanzas de diferentes pastores. Y cada uno a veces tiene una posición, ¿no? Entonces, a veces sentimos que nos habían confundido. Pero ahora con estas clases, Pastor, hemos entendido que Dios es Dios, ¿no? Y él en su soberanía, pues, este, ha estado siempre en las tres personas, ¿no? Y más, la unión hipostática. Por tanto, la unión hipostática, si es. Sí. Claro. Hay un punto, Pastor, que estoy viendo el tema de, estamos hablando del tema espiritual también, ¿no? Y, bueno, un poquito que el hermano Carlos habló sobre el tema de Pentecostés. Los Pentecostales, ¿cierto? Claro. Creemos la misma, el mismo Dios, el mismo Cristo. Pero hay un punto de ellos también que exagera un poco, ¿no? Su doctrina, digamos, puede ser un poquito más voluble, pero nosotros, como cristianos previsterianos, digamos, yo nací en la previsteriana. Me casé en mi iglesia previsteriana. Me bauticé, digamos, ¿no? Y recibo la doctrina previsteriana. La doctrina de Dios, ¿no? Mejor dicho, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, a través de eso, yo tengo entendido que, digamos, que habla, que en San Juan, señala que el Espíritu Santo, que nos guiará a la verdad, ¿cierto? Así es. Y en la parte que también Pablo, también afirma que somos guiados del Espíritu Santo como hijos de Dios. ¿Cierto? Así es. Yo pienso, pastor, que a veces, no nos equivoquemos también, porque a veces, dominaciones que pueden crear y hacen creer también, digamos, a personas, digamos, a cosas de ellos, digamos, ¿no? Y es por eso que es muy importante que en nuestra iglesia, como legítima previsteriana, podemos crecer una doctrina, digamos, en Cristo previsteriana también, como nosotros que somos, ¿no? Porque así nos pueden engañar de mí a otros y engañan a otros y esos otros traen a otras personas o quieren involucrarse a otras personas contra la mentalidad de la iglesia y eso copian y eso como si fuera algo contagioso y equivocado a la iglesia, pastor. Así es. Sí. Y, ojo, ojo, y ahí donde doy el punto, así seamos iglesia previteriana, así seamos iglesia previteriana, siempre tenemos que estar observando que la iglesia previteriana también no se vaya a desviar, porque es posible que se desvíe, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuidamos la sana doctrina? Justamente, viendo todos estos detalles, después vamos a ver la importancia, bueno, más adelante van a llevar un curso que se llama doctrina reformada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Que es de donde nosotros casi cogemos todo y viene desde la reforma, ¿no? ¿Y por qué los reformadores lucharon por eso? ¿Cómo es que, por ejemplo, el tema, hay temas que no se discuten, por ejemplo, el arrebatamiento, por ejemplo, y se va a ver un racto y la iglesia va a ser ractada antes de la tribulación? Por ejemplo, no vamos a conversar de esto, pero eso aparece a fines del siglo XIX, ¿no? Y Scofield escribe una Biblia con todos esos detalles. Muchos teólogos muy serios de este tiempo han cogido esa línea, pero si uno estudia antes de aparecer eso, que es más contemporáneo, los reformadores nunca enseñaron, ¿no? Por lo menos no interpretaron esa forma, ¿no? Que va a haber un, o sea, dos, va a haber tres venidas, o sea, dos venidas más de Jesús. La Biblia dice que hay una, pero Dios le interpreta que son dos. Va a venir antes para llevarse a la iglesia y una vez que termina la tribulación va a venir, una vez, son tres, ya hemos conversado eso. Entonces, eso los reformadores nunca lo enseñaron. La pregunta es, ¿por qué no aparece en la Biblia? ¿Qué, qué, qué mosco le picó a la iglesia en algún momento para, para guiarse por ahí? ¿Ya? Entonces, ya lo hemos tratado. El pensamiento humano, el pensamiento humano. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, queremos nuevas cosas, aparece alguien diciendo algo y que a veces, ah, listo, vamos por ahí. Pero, bueno, este, son un tema soterológico, un tema escatológico, perdón, escatológico. Y en escatología puede, puede haber alguna, algunas situaciones, sea antes, sea después, no importa, porque no, no afecta a nuestra salvación. Pero si la persona es Cristo y saber quién es Cristo, sí afectaría, ¿no? Entonces, volviendo un poco a nuestro tema, yo quisiera, este, empezar dando una exposición, ¿no? Ya lo hemos tocado en cursos anteriores, ¿no? En introducción a la teología sistemática, hemos observado algunos puntos. Y hoy día quisiera observar un, un punto que es, que tiene que ver con los oficios de Cristo. ¿Cuáles son los oficios de Cristo? Son tres. ¿Cuáles son? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuáles son los oficios de Cristo? Sacerdote, rey y profeta. Profeta, muy bien. Son tres oficios, ¿sí? ¿Ya? Y esos tres oficios, para todas las veces es importante. Bueno, algunos dicen, no, es que eso no es importante. Y ahí está el problema, cuando, no, eso no es importante. Yo soy más de, de que la gente se convierta. Sí, está bien, pues bueno, de repente uno es evangelista. Está bien, hay que ser evangelista, pero hay que saber que el que, el Cristo que tú predicas, tiene tres oficios. Por lo menos, lo vemos de esa forma anunciada. Y cuando lo vemos así, vamos a poder entender y comprender mejor su función de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo es profeta, si es Señor? Él es rey, nada más. Entonces, no es profeta. No, porque si es el rey de Dios, el Señor de señores, no puede ser, no puede ser un sacerdote. Sin embargo, la Biblia dice, en hebreos, ¿no? Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo entendemos? Esta, esta tres forma de explicar el oficio de Cristo, nos ayuda a poder comprender, no por el título, sino saber y tener en nuestra mente esquematizado quién es Cristo. Es rey, es profeta y es sacerdote. Tres oficios. Entonces, entre las características del Señor hay atributos. Es un Dios de amor. Ya hemos visto en, en introducción a la teología, ¿no? Todos los atributos, ¿no? Divinos de, en doctrina de Dios hemos visto, ¿no? Entonces, estamos viendo algunos atributos de Cristo. Pero Cristo tiene tres oficios. Y los tres oficios tienen que funcionar. ¿Era profeta? Si era profeta. Tenía un ministerio profético. ¿Quién más era? Sacerdote. Sacerdote. Tenía un ministerio sacerdotal. ¿Cómo eso era, pastor? Eso tenemos que saber y eso tenemos que enseñar. Como dice el hermano José, no me han enseñado. Entonces, nosotros no podemos vivir con, a la nueva generación, decirle, ustedes no van a saber, ¿no? Hay que enseñarles. Pero para enseñarles hay que saberlo, para poder hacerlo explicar. Ahora, tampoco vamos a ir a explicárselo en difícil, ¿no? Vamos a explicárselo en fácil, pero deben saberlo. No, es que eso son muy chiquitos para que sepan. No. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles las bases, ¿no? Entonces, permítanme poder tocar rápidamente. Vamos a ver rápidamente el tema de los oficios, ¿ya? Y ahí vamos a observar algunas cosas también importantes. ¿Me avisan? ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, pastor. Listo. Los estados de Cristo. Vamos a revisar ahí. Ya. Diferencia entre estado y condición. ¿Sí? Una cosa es estado y otra cosa es condición. Vamos a ver. Gálatas 4.4. Dice que la condición de Jesús es nacido mujer. ¿Quién puede leer Gálatas 4.4? Así, violento, ¿sá? Gálatas 4.4. Tenemos la Biblia. Mira, mira, mira. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya. Entonces, ¿cuál fue su condición? Nacido de mujer. ¿Está bien? Eso no lo hemos inventado. Sale el texto bíblico. Entonces, estamos estudiando Cristología, todos los pasajes cristológicos. Acá he tratado de ponerlos acá para condensarlos. Si vamos a observar todo, ya es un tema de investigación personal. Entonces, estoy tratando de resumir por tema de tiempo. Pero, acá están los más importantes. Nacido de mujer. Estado. Nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Eso es estado. Condición-estado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Vamos ahora a observar los estados de Cristo. Estados. No condición. ¿Se acuerda qué es estado? No. Nacido bajo la ley. Condición. Nacido de mujer. Ahora vamos a ver los estados de Cristo. ¿Qué tienen que ver bajo la ley? ¿No? El estado de humillación. Siempre esto es importante. ¿Cómo se manifestó? Su condición no era... No era... No era este... No. Pero se humilló. Él se despojó. Filipenses hemos tratado en primera clase. Entonces, algunas cosas no podemos repetir. Mira, para los hermanos que están tomando clase, a veces entran tarde, se van a perder mucho estas cosas. Lo único que les quedaría es... Bueno, antes de ir a la otra clase, ver el video. ¿No? Bueno, algo y ir tomando notas de ahí para estar nivelado para la próxima clase. Ese es el tema, ¿sí? Entonces, yo cuando esté acá voy a hacer preguntas. Yo ya estoy poniendo notas. El que no puede responder ya de lo que hemos visto anteriormente, entonces es 10 lo que estoy poniendo, ¿no? Por el hecho de estar. Pero los que responden bien correctamente ya van como 18, ¿no? Más o menos esa escala, ¿ya? Entonces, por favor, tienen que estar atentos o ponerse al día mirando el video. El video es un poco pesado porque a veces, no sé, en algún momento no sabemos el estado que estamos compartiendo ahí, ¿no? Pero bueno, algo recuperaremos. Estemos atentos, por favor, y siempre tomando notas. Entonces, el estado de humillación. El estado de humillación tiene cinco estados, cinco estados de humillación. ¿Cuáles son? ¿No? La encarnación, cuando se encarnó. Los sufrimientos. O sea, ¿cómo se humilló Cristo? Cuando se encarnó. Filipense dice, se despojó, siendo en forma de Dios, se despojó, ¿no? Encarnación. Los sufrimientos. Y no solamente se humilló, sino fue al matadero y muerte, y muerte de cruz. Los sufrimientos, ¿no? La muerte. La muerte en la cruz. El entierro. Fue enterrado como cualquier ser humano. Descenso al Hades, ¿no? Descendió a los al Hades. Esos son los cinco estados de humillación. ¿Ya? Encarnación, sufrimientos, muerte, el entierro y el descenso al Hades. Ahora, ¿por qué no pongo acá el tema de la resurrección? Porque ese es el otro, ese es otro estado. El estado de exaltación. Acá estamos viendo el estado de humillación. El estado de humillación. La encarnación. ¿No? Vamos a observar acá el tema de la persona de Cristo. En la encarnación, cada una de las personas divinas estuvo presente en la encarnación. ¿Se entiende? Cuando fue encarnado, o sea, cuando se hizo carne, el verbo, Dios, el eterno, que siempre ha existido, tomó forma humana. O sea, Dios, algunos dicen Dios hombre, está bien. Pero yo preferiría decir Dios y hombre. Dios y hombre. Entonces, Dios hombre está bien, pero yo preferiría decir Dios y hombre. ¿Ya? Pero ahí entendemos. Cada una de las personas divinas, o sea, 100% hombre, 100% Dios, estuvo presente en la encarnación. No solo tuvo participación el Logos, la persona divina, no solamente. El Hijo de Dios se encarna. La segunda persona de la Trinidad se encarna. Por eso es encarnación. Juan 6, 38. ¿Qué dice Juan 6, 38? Por favor, rapidito. El que la encuentra primero, lo lee. Amén. Amén. ¿Por qué he descendido? Ya, lee, lee, lee. Amén. Dice. Lee, lee. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. He descendido. ¿Por qué? ¿De dónde ha descendido el Señor? Del cielo. Sí. No. Y para hacer la voluntad de Dios tenía que encarnarse. Segunda de Corintios, 8, 9. Otro que no haya leído, por favor. Pero todos buscamos, ¿ah? Todos buscamos, ¿ah? Pero el que no ha leído, por favor, rápido. Y estoy tomando en cuenta quiénes están participando, ¿ah? El único que me ha avisado, este, a la hora de empezar la clase es, hermano Max, que está en camino a la casa, ¿ya? Ojalá que su casa quede cerca y. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Muy bien, ¿no? O sea, el tema de pobreza habla de humillación, ¿no? Muy bien. Filipenses 2, 6 y 7. Ya lo hemos leído, pero alguien que no lo haya leído, violentamente lo lee. O sea, violentamente es rápido, ¿ah? No agresivamente leemos, ¿no? No de velocidad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejante a los hombres. Muy bien. Gracias, hermano. Ahí estoy, este, esperando que los que están con la cámara apagada lean la Biblia, porque así yo sé que están, ¿ah? Muy bien, los hermanos que están participando. Acá lo voy chequeando. Bueno, Gálatas 4, 4, lo leímos en antes. ¿Qué dice? Alguien que no haya leído. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Muy bien. Nacido bajo la... Ley. Bajo la ley, ¿no? Interesante, ¿no? Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este texto de Gálatas 4, 4, tienen que recordarlo siempre, porque se van a encontrar con gente que cree saber Biblia, pero no manejan este texto. Este texto es determinante. Muy bien. Estado de humillación. Seguimos. El sufrimiento. ¿Sufrió durante toda su vida o no? ¿Qué dice usted? ¿Sufrió o no sufrió? Sí, pastor. Ya. ¿Cuándo? Por ejemplo, déme usted un ejemplo de sufrimiento de Jesús. Cuando tuvo antes. Un ejemplo. Cuando tuvo sed. ¿Qué más? Al momento de estar, este... Cuando lo estaban castigando. Ya. Claro, estos son los momentos más... Cuando... Cuando sudó como gotas de sangre. Cuando nació en el pesebre. Ya, muy bien. ¿Ve? Cuando... Cuando murió Lázaro. Lloró. La tumba. ¿Qué más? Cuando se perdió el dedo ayudando a su papá. Cuando se chancó el dedo. El carpintero. Claro, puede ser, ¿no? Puede ser. Eso está en... En... En la Biblia del hermano. No, pero... En la Evangelia de María. Así es. En el de Judas. En el de Judas. Bueno. Este... Hay algo que... Que hay que puntualizar en esto. Es que... El sufrimiento hay que reconocerlo en la vida de Jesús. Él sufrió el desprecio de otras personas. Él fue a predicar a los suyos, ¿no? Y la gente lo despreció, ¿no? Y él tuvo que retirarse de ahí. Sus hermanos no le creyeron. No quiere que le pongan... Por esa razón... Por esa razón, cuando la Biblia dice que él es experimentado en quebranto, en el Antiguo Testamento nos dice experimentado en quebranto, en dolores. Entonces, el Señor nos entiende en nuestros sufrimientos, ¿no? Entonces, vamos viendo que es esta humillación. Entonces, muchos de nosotros a veces nos enseñan, no, que tú eres hijo de Dios, eres... Casi eres un Dios. Es que tú eres hijo de Dios. Te mereces ciertas cosas. Te mereces un lugar privilegiado. Pero eso no es así. Cristo, en su estado de humillación, ¿qué pasó? Se humilló totalmente. Pero, Pastor Antonio... Dícesa. Yo creo que, aparte de la humillación, digamos, que estamos hablando del tema que sufrió... Lo que hermanos acaban de decir. Yo creo que el punto más... Lo que puedo decir es que Jesús, digamos, tomó un sufrimiento cuando vio a su iglesia. Se acercó a su iglesia y vio que estaban vendiendo. Hicieron... Esta es casa de mi padre. No es casa de vendedores, de ladrones. Él sufrió, más que todo, el sentimiento de corazón, ¿no? Por los seres humanos. ¿Cómo ellos han hecho de mercadería la casa de sus padres? O sea, la casa de Dios. Ya, por ejemplo, claro. También lloró por Jerusalén, ¿no? Cuando se lo vio de arriba, ¿no? Bueno, aceptó también... Y cuando... Bueno, o sea, padeció también cuando, por ejemplo, se le acercaban las personas y los fariseos dicen que miraban, decía, este es... ¿Quién será este, no? Come con las prostitutas y con los ladrones, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Es comilón y es bebedor, ¿no? Es discriminado, discriminado. Sí. Y ya ustedes, así, tenemos que pensar. No solamente el tema de la parte final que fue grave, ¿no? Sufrió en cuerpo y alma. Los sufrimientos de Cristo fueron también únicos. Porque el sufrimiento en la cruz es único. Usted y yo no debemos subirnos a una cruz y matarnos, porque nuestra sangre no sirve para nada. Pastor, disculpe. Esa diapositiva hay un cuadrado ahí. A ver, vamos acá. No, no, no. Es mi pantalla que le he puesto ahí. ¿Ya está mejor? Ah, sí, ya lo movió. Ya lo movió. Ahí, ahí, ahí. Ahí está bien. Para poderlo visualizar. Sí, ¿no? Para poderlo visualizar. Sí. ¿Están grabando? Entonces... Sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, no. Están grabando. Ya. Entonces, los sufrimientos de Cristo también fueron únicos, ¿no? Los sufrimientos en las tentaciones también. Acordémonos. En las tentaciones también estuvo expuesto. Como hemos visto ese video, yo hago una pregunta, recordando este video. Voy a preguntar a algunos hermanos que están con la pantalla apagada, ¿sí? Hermano... Julio César Blas. Buenas noches, Julio. Una preguntita. La clase anterior vimos un video. El último, ¿no? Donde salían algunos teólogos hablando. Jesús, con respecto a Jesús. ¿Podía pecar? ¿O no podía pecar? Bueno, lo que dijo el... ¿Cómo se llama? Uno de los más mayores, ¿no? Dijo que no. No podía. Ya, muy bien. Esa fue la conocida. Yo tengo una pregunta a ti. ¿Tú qué crees? ¿Podía pecar o no podía pecar? No, no podía pecar. Ya, pero dime por qué. Bueno, lo que pude entender, una es que... Que él, o sea, no es como nosotros, ¿no? Que estamos bajo nuestros propios deseos, ¿no? Ya. Como habló de la consipencia de los propios deseos, como nosotros, ¿no? Más él nació santo, ¿no? Ningún pecado tuvo. Y más la... Estaba... Como es Dios, diré también, o sea, en dos personas, diré... Me confundí, disculpe. Como preencarnado, este... Tanto en la naturaleza humana como en la divina están unidas. Entonces, no podía pecar, ¿no? Ya. Porque no estás bajo la carne. Ya. Muy bien. Henry. Henry González. Presidente, pastor. Podía o no pecar. Podía pecar o no podía pecar. Jesús, ¿ah? La persona de Cristo. ¿Podía pecar o no podía pecar? Bueno, según lo que entendiste... Bueno... No... No podía pecar. Ya. ¿Por qué razón? Por su completa obediencia al Padre. Bueno, eso fue la parte de su responsabilidad, pero... Ya. Ya está bien ahí, Henry. Está bien. Estamos ahí más o menos en la idea. Voy a seguir preguntando. Pastor. Pastor, buenas noches. Le habla Daniel. Hola, Daniel. No sé si estaré en lo correcto, pero... Sí. La Biblia dice que Jesús fue tentado. Ya. Y... Me imagino que al ser tentado... Este... Es porque también... En cierta manera, pues... Podría... Haber... Sentido el deseo, ¿no? Me imagino, carnal. No sé si estoy bien, por eso digo. Ya. Bien. Está bien, está bien. Justamente... Justamente, esa es la idea de mi pregunta, ¿no? Esa es la idea de mi pregunta. La idea de mi pregunta es... ¿Podía pecar o no podía pecar? Y para poder responder esa pregunta, debemos saber quién es la persona de Cristo. ¿Quién es la persona de Cristo? Es Dios, 100% hombre, 100% Dios, pastor. Y que Él es el eterno, ¿no? Él es libre de pecado, el impecable, el todopoderoso desde antes hasta ahora y para siempre. Es por eso que Él no podía... Así es. Y, pastor, y, bueno, lo que hemos visto en el video, también vimos que lo que dijo el hermano ahorita Daniel, ¿no? Este, precisamente, pues, la tentación no era para comprobar si Jesús pecaba, sino era para comprobar que Él no pecaba, que Él no podía pecar. Eso es. Y Él no pecaba porque la única respuesta es porque Él es Dios, no podía pecar. Así es. Hermanos, hermanos, por favor, cuando veamos los videos, veámoslos bien. ¿Sabes qué, hermano? Yo, ¿sabes qué yo qué hago? Acá en la clase lo paso una vez. Y yo cuando veo un video, lo estudio tres, cuatro veces para ver qué dijeron. Porque hay cosas que yo no las entiendo. Tal vez acá hay alguien que tiene mucho y la captó en una excelente. Pero yo lo veo una y otra vez para ver exactamente qué es lo que están diciendo. Y lo paso acá porque lo he filtrado, ¿no? Y veo que eso es lo que están respondiendo, es lo correcto. Y traje a, bueno, no los puedo llevar a una conferencia de ese tipo, nos gustaría poder estar. Pero ahora, gracias a Dios por el internet, lo podemos ver en YouTube. Y lo he filtrado justamente para poder ver eso. Entonces, la respuesta es, muy bien, hermana Aidee y Carlos. Y el resto, hermanos, que yo sé que lo han entendido así, es que Jesús no podía pecar. Escuchen, Jesús no podía pecar. ¿Por qué? Porque es Dios. Él, Dios, no puede ser tentado. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús nunca, nunca, no pecó. Nunca pecó, dice la Biblia en hebreos. Pero, y alguno dirá, y ahora, ah, y las tentaciones. Claro, como me está comentando Daniel, muy buena observación. Muy bien. Entonces, ¿cómo se explica la tentación? Entonces, inmediatamente nos ponemos en el lado de la razón, ¿no? La razón, ¿no? Empieza a razonar, claro. Si fue tentado, era porque podía caer. Entonces, empezamos a ver desde el punto de vista del enemigo. Ah, el enemigo sabe algo de Dios. Seguro le sabe. Como era 100% hombre, podía pecar. Pero no se olvide usted, era 100% Dios. 100% hombre. Y no podía pecar. Entonces, ¿qué significa la tentación de Jesús? Y lo explicaron muy bien. Por eso, ¿no? No podía, el punto no era demostrar a la gente que era fuerte, ¿no? Sino que demostrar que no podía pecar. 40 días con hambre. 40 días, 40 noches con hambre. ¿Él podía convertir el pan en piedra? Sí, pero no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. ¿Podía convertirlo? Sí, lo podía hacer. Yo les hago una pregunta a ustedes. La misma pregunta que vimos en el video. Por más que yo pase 40 días y le diga la piedra. Piedra, conviértete en pan. ¿Se va a convertir en pan? No. Entonces, por acá alguien le dirá, la fácil, ¿no? Es que no tuviste fe, hermano. ¿No tuve fe? O sea, yo voy a decirle con toda la fe a una piedra que se convierta en pan. ¿Es verdad? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿O estaría tentando a Dios? Cuidado, siempre hay que mantener eso. Entonces, Jesús no pecó porque es Dios. ¿Y las tentaciones qué es? Para demostrar que no podía pecar. No podía pecar. Entonces, ahí encajó muy bien. Nuestro rompecabezas bíblico encajó perfectamente. Pero por ahí va a salir alguien y va a decir, no, es que es así y que esas a mí me han enseñado. Bueno, respetamos eso. Entonces, usted explique por qué Jesús no pecó, ¿no? Ahora, por otro lado, como dice, nació bajo la ley. Él cumplió perfectamente la ley. Él vino para cumplir la ley, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que él es 100% hombre y 100% Dios. Muy bien. Listo. A ver, entonces, no nos olvidemos. Esos dos puntos son importantes. ¿Usted se da dando cuenta que es importante estudiar Cristología? Porque vamos viendo cómo funciona la persona de Jesús. ¿Puedo explicar el asunto del pecado? Ya no me quedo ahí nomás. No, es que el Señor también podía pecar, ¿no? Entonces, cuando uno dice, sí podía pecar, entonces ahí encaja un poco la posibilidad que Jesús tenía algo con María Magdalena. No, pues, no podemos pensar así. Él es Dios. No puede. No vino para eso esta tierra. No vino para casarse. No, pero que seguramente es posible. Es cuidado. ¿De quién estás hablando, hermano? Estamos hablando de Dios hecho hombre. ¿Usted qué cosa cree que Dios se encarnó y estaba ahí con tentaciones con María, con las mujeres? Pues, cuidado, hermanos, cuidado, que yo no sé de quién estarían hablando esas personas que están pensando que es posible que él pueda pecar. No puede pecar, ¿no? No puede pecar. En history, pasa en esos documentales. Se va dando cuenta la importancia. Y algunos dicen que tiene una descendencia que está por ahí. El santo Grialpa. Esas son, ¿qué cosas? ¿De dónde sacó? Pensamientos humanos. Una mente. Ya, muy bien. Y alguien me dirá, pastor, usted, es que usted le han enseñado eso y usted está repitiendo. Mire, yo no estoy repitiendo lo que enseña, sino lo que encuentro en las escrituras. Lo que encuentro en las escrituras. Y más allá yo no puedo decir. Pero yo lo creo con todo mi corazón porque la escritura dice que Jesús era sin pecado. Pero, ¿cómo puede explicar? No, mi fe me dice que fue sin pecado. Entonces, ¿cómo encaja la tentación de Jesús? Para demostrar que no podía pecar. Entonces, no solamente yo lo he podido ver que otros comparten lo mismo, sino lo puedo comparar con otros eruditos en la fe. Y lo vemos en las escrituras y ahí cuadra, ¿no? Eso que no cuadraba antes, ahora encaja, ¿no? La pieza del rompecabezas, ¿se acuerdan? No, ahora sí encaja. Ah, mira, ¿ves? Porque Jesús es sin pecado. El que murió en la cruz es Dios. La segunda persona de la Trinidad. La persona de Cristo murió. ¿Cómo es posible? Mire, yo no le puedo explicar con exactitud, pero hay una unión y que no se puede separar. No se puede dividir. Tampoco se mezcla ni se confunde. La persona de Cristo. Mire usted. ¿Ya? Muy bien. Esa parte de lo que está mencionando usted, pastor, ahorita mismo, ¿creen todos los pastores previterianos? Ah, eso sí, no sé. Tendría que consultar. No he conversado con ellos. No, pues imagino, ¿no? Que si la denominación previteriana, o sea, todos están centrados en la doctrina, ¿no? Lo que hay, la previteriana, ¿no? Claro. No, supongo, ¿no? No he conversado con ellos. ¿Para qué te voy a decir eso, no? Supongo que... Bueno, la verdad es que puede ser justo lo que dijo Daniel, ¿no? Es posible que alguien piense, porque no encuentra otra explicación. El hecho es que, como yo antes creía también que era posible que Jesús pueda pecar, pero no lo hizo. Ah, qué valiente, qué fuerte, ¿no? Es que no entendía, no entendía la condición del Señor. Doctor, porque también hemos estado viendo y diciendo que él fue, o sea, fue un hombre, lloró, sufrió, se cansó, o sea, por eso lo digo, ¿no? Claro. La pregunta es... ¿Se cansó? Esos sentimientos que tiene toda persona... No, no, yo dije se cansó. Se cansó, claro. Sí, 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 no sé si te he escuchado yo bien. Sí. A ver, hermano José quiere participar, y de ahí yo hablo. Entonces eso, como le comenté ya, en la iglesia que yo nací, ¿no? Después de cinco años vino el pastor con una nueva enseñanza, y él decía que Jesús era creado. Entonces lo que usted está diciendo más o menos ahorita, el Señor puso esto en la Biblia para probar a ellos que humanamente si hubiera sido hombre creado después de cuarenta días y cuarenta noches, un hombre hubiera pecado. Pero como no era hombre solamente de lo que creemos nosotros, ¿no? No era Dios, entonces pasó eso, ¿no? Ya, eso ahorita lo ha venido. O sea, sí, eso es así. Hermano, le voy a poner veinte por su participación. Porque, hermano, es que es así. O sea, como hombre fue tentado. O sea, la parte, así como Daniel menciona, y todos sabemos, ¿no? Lloró, hace todo. Pero es que llorar no es pecado. Dormirse no es pecado. Comer no es pecado. Pastor Antonio, disculpe. Un rato voy a salir. Ya, ya. Está bien. Pero hacer algunas cosas, como por ejemplo, las tentaciones que le hizo. A ver, primera tentación. ¿Cuál fue la primera tentación? Vamos a la tentación. Capítulo cuatro. Convertir el pan en piedra. La piedra en pan. Ya, vamos. Capítulo cuatro de Mateo. Mateo Marcos. Cualquiera, cualquiera. Lucas. Capítulo cuatro de Mateo. Mateo cuatro. Sí, Mateo cuatro, tres. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya. ¿Cuál es el pecado? Ah, le faltó fe. Es que como era hombre, le faltaba fe como a mí. Cuidado. Cuidado. No podemos separar la humanidad de la divinidad. Cuando él lloró, no puede separar la humanidad de la divinidad. ¿Qué? Dios puede llorar. Sí, pues, hermano, Dios llora. Dios llora. El Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que ha venido es a revelar ese amor que siente el Señor. El tema del cansancio también tiene que verlo porque el cuerpo también se cansa. Si solamente era en la divinidad, o sea, la divinidad que siempre existió, no se cansa. Pero a la hora de hacerse hombre, ese cuerpo sí se cansa porque tiene limitaciones, tiene que dormir. Así funciona el cuerpo. Pero mientras dormía, alguien puede decir, no, es que mientras dormía, la parte divina se salía. ¿Cómo? No se salía. Entonces, ¿quién estaba durmiendo? La persona de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Cuando fue tentado, ¿fue tentado qué? La parte humana, no. Fue tentado 100% hombre, 100% Dios. La persona de Cristo. La pregunta es, ¿por qué no podía pecar y no lo hizo? ¿O no podía pecar? No podía pecar. No podía pecar. ¿Por qué no podía pecar? Dios. Porque es Dios. Dios no puede ser tentado. Pero sin embargo, el enemigo lo tentó. Si eres hijo de Dios, dile esta piedra. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cristo podía convertir la piedra en pan? Sí. Sí. ¿Qué le respondió? ¿Te has dado cuenta ahora el significado de las respuestas de Jesús acá? Mira, ¿qué le responde? A ver, hermano. No tentarás a Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás a Dios. No, entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo una pregunta. Después de 40 días, ¿realmente tú podrías responder así al enemigo? No, que me viene a la mente. A ver, voy a... Sí, sí, Daniel. Una consulta. Sí, claro que sí. Tomando como base lo que usted nos está enseñando, no digo que sea así. O sea, no digo que esté mal. Este, quizás si nosotros enseñamos esto, la gente podría decir, ah, entonces, Jesús no pecó porque él era Dios. Entonces, quiere decir que lo pueden tomar a mal, ¿no? Decir, entonces, yo como soy hombre, o sea, sí puedo caer. No puedo ceder a la tentación. Bueno, quizás se podría malentender por ese lado, no sé, de repente, ¿no? Buena pregunta, buena observación. Buena observación, ¿no? Ahora, el hecho de decir, o sea, de justificarme, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo, ¿no? Entonces, como el Señor es Dios y no podía pecar, entonces, yo sí me aviento a la piscina. Ahora, ahí hay un tema, ahí hay un tema con respecto, si la persona que deliberadamente, ah, entonces yo sí puedo hacerlo, yo pondría en duda realmente si es cristiano. No es que haya perdido la, yo pondría en duda eso, ¿no? Si yo estaría pensando en eso. Ahora, eso quiere decir que nosotros no pecamos, no, sí pecamos. Pero el que es cristiano y ha recibido el Espíritu Santo no está pensando en buscar justificación para pecar. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está adentro. Y no está buscando justificaciones. Ah, como el Señor, ah, como el Señor tomó vino, entonces yo puedo tomarme una damajona de vino. No, pues ese es un concepto bastante humano y carnal, ¿no? Pastor, claro, eso sí. Disculpe, pastor. Entonces eso, claro, yo sí lo entiendo. Sería algo como que ya algo ya hacerlo adrede, ¿no? O sea, utilizar... Una justificación. Claro, una justificación para caer, ¿no? Y acá creo que iría a bien el temor de Dios, ¿no? El temor de Dios que nos lleva a través de ese Espíritu Santo que está en nosotros a rechazar y a repeler, ¿no? La tentación, ¿no? Sí. Sí, muy bien, Daniel. Y justamente buenas observaciones porque de eso tenemos que conversar en estas clases. No vamos a ir a conversarlo en otro espacio. Acá es donde vamos a conversarlo y vamos a aclarar todos esos puntos para tener algo claro acerca de la persona. O sea, por el hecho... Escúchame, escúchame, por favor, esta parte. Por el hecho que Jesús no podía pecar porque era 100% hombre, 100% Dios, no podía pecar, ¿no? Eso no es una justificación para que el hombre sí peque. Primeramente, no es una justificación. Ahora, pero alguno dirá, pastor, entonces que da la impresión como que yo ya no peco. Yo me pongo como ejemplo primero. No quiero poner ejemplo a nadie. O sea, ¿no peco? No, sí. Sí. Pero el hecho de que yo peque no debe afectar la condición de nuestro Señor Jesucristo. Porque justamente Él fue el que murió en la cruz sin pecado y dio su vida. O sea, Dios mismo ofreció la vida de su hijo, que era Dios en esencia, 100% hombre, 100% Dios, se encarnó y murió por mí. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Ahora, claro, si yo tapo eso, digamos, yo podría tapar eso. Mejor no hablamos nada. Mejor decimos que sí podía pecar para que la gente se esfuerce. El fin no justifica los medios, ¿no? Entonces, eso es importante. No podemos decir, sí, el Señor Jesús sí podía pecar, pero se aguantó, ¿no? Resistió. Y como Jesús resiste. Eso no podía pecar. Porque Dios, Dios no puede pecar. Tampoco, mira, interesante, tampoco puede ser tentado. Santiago dice que el Señor no puede ser tentado. No tinta a nadie porque Él no puede ser tentado. Entonces, ¿tú cómo mantienes la tensión ahí? Es que a veces, ¿qué pasa? Que queremos decir algo acerca de Jesús y rompemos esa tensión. Sí podía pecar, pero no lo hizo. O sea, fue un gran hombre que, no, no, era 100% hombre, 100% Dios. Pero, ¿Satanás sabía de la identidad de Cristo o quizás él pensaría que fue un profeta más? O sea, en su sabiduría que debe tener Satanás. ¿Sabía que Cristo era el hijo de Dios? ¿Por lo cual lo tentó o quizás no? Hay un punto, por ejemplo, que tú dices, ¿no? La sabiduría de Satanás. No es sabio. Satanás no es sabio. No es omnisciente, ¿no? No es sabio, sino en el conocimiento que él tenía, ¿no? Porque obviamente él no es un ser tan alfabeto, ni es un ser que no sabe nada. Claro. En el conocimiento que él tenía, sabía que él era el hijo de Dios porque Satanás vino de arriba. ¿Sabes por qué? Muy buena observación, Leoncio. No es sabio. Según la Biblia, no lo es, sino es necio. Es atrevido. Es necio. Y el necio mete la cabeza y quiere sacar todo el cuerpo. Digamos, hablando así, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría él si sabía que era Dios? ¿No era? ¿Cómo se ve eso? Es un poco complicado decir una palabra así. Satanás sí sabía y quiso tentarlo, ¿no? Y lo hace ahí, ¿no? Entonces, si observamos las tentaciones, ¿no? Primero con el tema del pan. El segundo, vamos a cerrar un poquito más los otros rápidamente para no estacarnos ahí. Antes que pase, ¿puedo un tema? ¿Es de lo mismo? No, el tema está aquí también. Sí, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que estoy viendo en la manera que Jesús fue tentado. Digamos, ahí en su tentación cuando Satanás, digamos, le atentó a Dios, a Jesús. Ahí veo tres maneras, ¿no? Significativas, pastor. La manera en que Jesús enfrentó esas tentaciones. Yo veo que ahí nos enseña algunas lecciones, pastor, útiles a nosotros, ¿no? De cómo honrar a Dios, digamos, ¿no? Porque Jesús, digamos, fue una tentación física, ¿no? Y Jesús estaba ayunando, por lo que el diálogo lo atentó con el pan. ¿Cuántas veces nosotros también somos tentados, digamos, tanto como un ayuno, ¿no? Y después no nos soportamos, no aguantamos y vamos de frente a la olla, ¿no? Y no podemos aguantar más tiempo, ¿no? Y cuántas tentaciones en nuestro Dios puede pasar, ¿no? Así es. Mira, yo tengo una idea. Eso es algo personal porque no es algo que la Biblia está revelado. Pero yo tengo una idea. Si bien es cierto, como hemos escuchado, y yo estoy de acuerdo con eso, o sea, el Señor no pecaba porque es Dios, ¿no? Esa parte de 100% hombre, 100% Dios. Imagínate que sí pecaba. Entonces no era Dios. No había divinidad en Él. ¿Me entiendes? Entonces no puede romperse que mantener la tensión. No pecó porque era Dios. Segundo, el propósito de las tentaciones. Hemos llegado a la conclusión que fue tentado justamente para demostrar que no podía pecar. Ahora, eso es lo que hemos... Ahora, el otro punto es, ¿el diablo qué sabía de Jesús? El diablo... Yo he escuchado a algunos, han dicho, el diablo es un pobre diablo, ¿no? Ya la batalla la tiene perdida, ya. Ya la tiene perdida, pero sigue Él como el león rugente haciendo sus cosas, ¿no? Pastor. Mi forma de ver acá... Mi forma de ver acá... Permíteme solamente terminar esta parte de ahí, Daniel. Mi forma de ver esto es de que Él no estaba poniendo a prueba justamente esto. O sea, Él viene a hacer... Él viene a hacer el trabajo sucio, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros saber, por las Escrituras, que Jesús no pecaba, no pecó porque no podía pecar porque era Dios? ¿Cómo puedo hacer? Tienen que mandar a alguien. ¿Quién hace el trabajo sucio? Satanás. Entonces, Él estaba intentando, sepa o no sepa, porque Él dice, si eres hijo. Si eres hijo... Bueno, tal vez al final se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Porque si... Recurriendo a lo que el diablo pueda saber a través de toda la humanidad, que todos los humanos son tentados. Pero ahí, evidentemente, este sí es la persona de Cristo, Dios y hombre. Y no pecó. Esa es la respuesta que yo podría darles, ¿no? Entonces, a ver, Daniel, me decías. Sí, Pastor, se me fue la idea. Siempre anoten, ojo, anoten ahí, en su cuaderno, anoten dos, tres palabras de la pregunta. ¿No? Cuando tengan espacios de discusión, siempre apunten, ¿no? Van escuchando y ponen dos, tres letritas y ya saben lo que van a preguntar, ¿no? Sí, sí, adelante. Ya me acordé, Pastor. A ver, este... Qué bueno. Yo creo que, en primer lugar, el enemigo o el diablo no es omnisciente. No lo conozco. No, no, no es. En segundo lugar, él creo, bueno, no sé si estaré ciertamente correctamente, cien por ciento, pero yo creo que él incluso estaba pensando que al momento de que Jesús estaba yendo a la cruz, lo estaba derrotando. O sea, lo estaba exterminando. No sé cómo decir la palabra, ¿no? Él no conocía el plan increíble que a través de ese sacrificio en la cruz Jesús estaba haciendo, ¿no? Así es. Así es. Entonces, este... Bueno, el enemigo, pues, es un necio, ¿no? Pero dejándolo de lado, principalmente la función que tenía ahí era demostrar... O sea, Satanás, ¿qué estaba haciendo? Era la persona que estaba tentando, estaba tentando al Cristo, ¿no? A nuestro Señor, el que murió en la cruz por nosotros. Cien por ciento, hombre, cien por ciento, estaba tentando para demostrarnos a nosotros que no podía pecar. Ese es lo que yo creo, ¿no? Bueno, como de repente dice, de repente otro pastor de la iglesia preteral, no lo sé, no le he preguntado. No le he preguntado, pero bueno, ustedes vayan y conversen estos asuntos con ellos y llegan a un punto, ¿no? Bueno, ya tienen todas las herramientas, ¿no? Con mucha mansedumbre también, pues, ¿no? De repente no lo saben, no lo pueden explicar así. A veces, hermanos, la verdad que a veces esta parte de las enseñanzas las pasan rápida con diapositivas y el examen es repite lo que el profesor dice. Yo no enseño así. Yo estoy formando pensamiento bíblico en ustedes. Por eso que, eso, por eso conversamos así. Pastor, ¿por qué no avanza en otras cosas? ¿Para qué? Si esta parte debe quedar clara. ¿Se entiende? ¿Sí? Por favor, yo quiero formar pensamiento que usted es un pensamiento bíblico. Usted puede encontrar en las escrituras cómo responder, no repetir, ¿no? Si hemos visto un video, hemos visto, pero cómo usted integra eso a su conocimiento. Eso es formar pensamiento. Entonces, nuestra responsabilidad en la iglesia, cuando ustedes terminen, o los que están haciendo, usted debe también, igualito, formar pensamiento en los hermanos. Si tiene jóvenes, forma pensamiento cristiano en los jóvenes. No los obligues a hacer cosas que ellos simplemente, como todos lo hicieron, tú hazlo. No, forma pensamiento. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en esta iglesia? ¿Cuál es el propósito? Forma pensamiento cristiano, que tengan un pensamiento y tomen una decisión. No, yo sirvo al Señor, pero porque aman al Señor. No porque tienen que ir, Dios lo va a castigar, ¿no? Bueno, es que entonces podemos pecar todos, porque Jesús, como era Dios, no pecó. Eso nos está enseñando la Biblia, ¿no? Pastor, tengo un pensamiento de un teólogo politano llamado Goodwin, que dice, Fue el plan de Dios manifestar la gloria de Cristo. Nos trajo al mundo, a nosotros, a los hombres, por Cristo, dice. Claro. Manifestar la gloria de Dios. Imagínese usted, escúcheme. La gloria de Cristo. La gloria de Cristo, dice. La gloria de Cristo. Imagínese usted al Cristo pecando, ¿no? Es que era 100% hombre. Era un falso. Porque Dios no puede pecar. Ahí se demuestra que era Dios. Era el Hijo de Dios. 100% hombre, 100% Dios, porque no podía pecar. Pero también debemos saber que Jesús tenía hambre. Sí, tenía hambre. Dios no podía pecar. Después dice que vinieron unos ángeles. Después vinieron unos ángeles y le servían. Y le servían. Claro, tuvieron que alimentarlo. Darle beber. No sé. Después así lo servían, no sé cómo. Pero después él se ve que come, pues. Y le gustaba pescado frito. Pero vamos a Jesús siempre en la playa y cocinándole para en la resurrección, ¿no? Entonces, hermanos, o sea, el hecho de comer no es pecado. El punto es que viene Satanás y lo tienta a hacer algo que él no iba a hacer, ¿no? Pero, pastor, Satanás trató, pastor, de desviar a Jesús de la misión de Dios, pastor. Ese es el tema. Él ha tenido esos planes también en el diablo. Bueno, el punto es el siguiente, César, que el texto no está enseñándonos que pudo ser desviado Jesús. El texto lo que nos está enseñando es que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. No podía pecar. Eso es lo que nos enseña este texto. Tenemos claro, pastor, que Cristo mostró su verdadera lealtad. Ahí como le he puesto, pero también el diablo quería, digamos, madurar los planes a través de esto. Porque ya estaba escrito. Y Jesús tomó estos 40 días y 40 noches, tanto en ayuno. Es por eso que nos enseña a nosotros, ¿no? Cómo nosotros debemos de honrar a Dios. Como un ejemplo que nos ha dado, ¿no? Sí, la primera tentación, escúchame, la primera tentación le dice, no solo de pan viviré el hombre, ¿no? Exacto. Claro, estoy hablando de la palabra de Dios, pero el alimento necesita el cuerpo. Ah. Y si Jesús lo convertía en, no, 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 no era un pecado. El segundo, eres, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está a los dos ángeles. Y si él se tiraba, sí, pero le responde, ¿no? ¿Qué le responde? Escrito está, no te enterarás del Señor tu Dios. ¿No? No, no lo tientes, ¿no? O sea, para eso no he venido, no he venido para hacer demostraciones de tirarme. He venido a demostrar que soy el hijo de Dios. Y ahorita que me estás tentando a pecar, yo no peco porque soy el hijo de Dios. 100% hombre, así como me ves, le dice, pero también 100% Dios. No peco, no me puedes tentar a mí. Dios no puede ser tentado. Eso tiene que caer en nuestras mentes. Dios no puede ser tentado. Y Jesús era en la esencia del Padre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Sí? Y el otro le dice, adórame, ¿no? Pues traume, adores, yo te voy a dar todo, ¿no? Entonces, y le responde, ¿no? O sea, imagínate pues este, a Dios adorando a Satanás. Pues es ilógico. No puede, no puede, no puede, no puede. Solamente a Dios adorarás. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a terminar. Quiero terminar esta diapositiva y de ahí nos vamos al receso, ¿sí? Si hay preguntas, por favor, me las hacen saber acá. Ya. Entonces, el estado de humillación, sufrimiento, ¿no? Los sufrimientos en las tentaciones. Ya. En su muerte, ¿no? El estado de humillación, ¿no? ¿Qué sufrimientos experimentó en su muerte, no? Le he preguntado. Si usted lee el Catecismo de Heidelberg, la pregunta número 37, ¿no? Vamos a ver qué experimentó en su muerte, ¿no? Tome nota de eso, ¿ya? Ahorita no lo vamos a ver, pero en el Catecismo de Heidelberg podemos ver esta respuesta. No, no lo copié, pero usted puede revisarlo ahí, ¿ya? Después, el cierro, ¿no? El regreso, hombre, al polvo. Si murió, ¿no? Ya. Regresó, el regreso del hombre al polvo, ¿no? Su permanencia en la tumba fue una humillación, ¿no? Salmo 16.10, Hechos 2.27. El entierro es un descenso al Hades, ¿no? Es la figura que se presentó, ¿no? En su entierro. Después, el descenso del Salvador al Hades. Confesión contenida en el creó apostólico, ¿no? Descendió a los infiernos, ¿no? Eso está en el creó de los apóstoles, sí, así es, y es correcto, el descenso del Salvador al Hades. Argumentos bíblicos para esta confesión, sí las hay, ¿no? Efesios 4, 9. 1 Pedro 3, 18 y 19. 1 Pedro 4, 4, 6. El Salmo 16, versículo 8 al 10. Vamos a leer 1 Pedro 3, 18 y 19. ¿Quién puede leer, por favor? 1 Pedro 3, 18 y 19. Amén. Alguien busca 4, 4 y 6. Ya. ¿Comienzo, pastor? Sí, por favor. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muy bien. Otro hermano, por favor, salte el 4, versículo 4. 4, 4, 6. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ya. Muy bien. Entonces, ahí tiene todos los textos de el descenso del Salvador al Hades, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente también los estados de Cristo, pero el estado es de exaltación. Hemos visto el de humillación. Ahora veamos la contraparte, ¿no? El estado de exaltación. ¿Quién fue? ¿Quién fue sujeto de exaltación? La humanidad de Jesús, ¿no? La humanidad de Jesús. La divinidad, el verbo, o sea, los dos. No es solamente, ah, como era humano, la humanidad fue exaltada, no. Ah, no. Otro dice, no, la divinidad fue exaltada, no. Los dos, humanidad, Jesús, el verbo, Jesucristo, ¿no? Muy bien. La persona de Cristo. Se va dando cuenta, ¿no? En exaltación. El estado de exaltación. Vamos a ver. La resurrección, ¿no? La resurrección no fue simplemente un acto de volver a vivir. Fue una transformación de lo corruptible, ¿no? De lo corruptible. ¿Por qué corruptible? Porque él estaba cargando los pecados. Ahí murió el pecado. En su carne de Jesús murió lo corruptible. Y hubo una transformación en lo incorruptible. ¿Se entiende? El cuerpo de Jesús pasó por un cambio notable. Ese cuerpo después fue un cuerpo glorificado. Muy bien. La resurrección. Hay una teoría de la impostura. En la resurrección algunos dicen que los apóstoles robaron el cuerpo. ¿Sí? Esa es la teoría de la impostura. Hay otra teoría del síncope. ¿No? ¿Qué dicen ellos? No, es que Jesús solo se desmayó. Perdió el conocimiento. Nada más tanto sufrimiento, perdió el conocimiento. Todos pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto. ¿No? Por eso que resucitó. Esa es otra teoría, ¿no? La teoría de la alucinación. Solo fueron visiones subjetivas. O sea, lo vieron resucitado, pero son visiones. Es subjetivas. No son objetivas. Muy bien. El segundo punto de la exaltación es la ascensión. El primero, ¿cuál fue? La resurrección. Ahora estamos viendo la ascensión. Entonces, la ascensión es un hecho bíblicamente sostenido. Ahí están los textos. Ya ustedes los conocen. Lucas 24, Hechos 1. No fue solo un cambio de lugar. El sacrificio de Cristo tuvo que ser presentado a Dios. Un sacrificio real presentado a Dios Padre. La ubicación del Rey Universal sentado en el trono. Eso significa la ascensión. La ubicación del Rey Universal sentado en el trono. ¿Se entiende esa parte? La anterior de la ascensión. ¿Qué significa la ascensión? Que subió y está sentado en el trono. Entonces, la ubicación del Rey. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Él es Rey. Sí. La ascensión lo hizo Rey. Venció la muerte. Corpo glorificado ascendió. Rey. Tercero. De la exaltación. El retorno físico de Cristo. Segunda venida, ¿no? Es un acontecimiento escatológico real. La manera de regreso de Cristo. El propósito de su regreso. ¿Sí? Entonces, los estados de Cristo. Ahora pasamos a ver los oficios de Cristo. ¿Sí? El oficio profético. En el antiguo... ¿Ah? No se ve completo la diapositiva. ¿Ah, sí? Bájalo un poquito, Pastor. A ver, voy a revisar qué ha pasado. Creo que está muy grande, ¿no? Un ratito. Un ratito. Un ratito. Ahí sí se ve. Sí. Ya. El oficio profético, ¿no? En el Antiguo Testamento se le asigna como profeta, como naví. El profeta en el Antiguo Testamento tenía la función de anunciar lo que Dios quería comunicar. Era un vocero de Dios. Llamaba al pueblo al arrepentimiento y a buscar a Dios. Jesús fue descrito como profeta, ¿no? Ahí están los textos bíblicos. Entonces, es un profeta porque vino a anunciar, ¿no? Lo que Dios quería comunicar, ¿no? Y llamaba al pueblo arrepentidos porque el reino en los cielos se ha acercado. Oficio profético. Hasta ahí se entiende. El oficio profético no es muy complicado. Va por ahí. Ya lo vamos a explicar en otra clase. Después, el oficio sacerdotal, ¿no? Que es la figura del tabernáculo, ¿no? Como era el ofrecimiento. Él vino a cumplir ese oficio sacerdotal, ¿no? Él nuestro sumo sacerdote. El término usado en el Antiguo Testamento es cohen, sacerdote. Cohen, ¿no? Es designado por parte de Dios. Dios elige al sacerdote. Era el representante del pueblo ante Dios. Era el representante de Dios ante el pueblo. O sea, no solamente era representante del pueblo hacia Dios, sino representante de Dios al pueblo. Era quien presentaba los sacrificios por el pecado. El sacerdote. Era un maestro de la religión. Obviamente, el maestro que enseñaba todas las escrituras, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Entonces, por esa razón, él tenía esa función, sí. Y ahí acabó todo, ¿no? Él es el sumo sacerdote. Él consumó todo. Ahí está su obra, ¿no? Y el último es el oficio real, como el Señor a la hora de la ascensión que acabo de explicar. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Alguna pregunta? Si no, las guardamos para la segunda parte. Escucho. La parte esta que los oficios, lo he pasado rápido porque ya lo hemos visto en Doctrina de Dios, en la persona de Cristo, ¿no? Lo avancé un poquito con eso. Ya, pastor. En cuanto a cómo vivía Jesucristo, ¿vivía por fe o vivía por...? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Por vista. ¿Vivía de vista? Bueno, sería preguntar, ¿Jesús tenía fe? Porque algunos interpretamos que la fe es obediencia, ¿no? ¿O no? La fe es la certeza, etcétera. Pero cuando Jesús oraba, ¿qué pedía? Con fe. Pero si es Dios, lo sabía todo. Pero algunas cosas no sabía, ¿se acuerda? Ah, ya, sí, sí, el fin del mundo. Por ejemplo, la segunda, el juicio de las naciones, su segunda venida, yo no lo sé, dice, mi padre no me lo ha revelado. Y si él dice no, 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 pues. Algunos dirán, no, es que sí lo sabe, pero no lo quiere decir. Entonces empezamos a hacer conclusiones, empezamos a especular cosas que la Biblia no dice. Él dice que no sabe, no sabe. No quiere decirnos. Aún a pesar que es omnisciente, todo lo sabe, disierne los corazones. Esa es la persona de Cristo. Así como dicen las escrituras, así tenemos que creer. Entonces, el asunto de la fe no muestra, yo creo que sí, Jesús tiene fe. Pero fe, ¿en qué? En la iglesia, en nosotros. Es un aspecto de la fe, ¿no? No es la misma fe que nos va a salvar, porque él no necesita ser salvado, él es el salvador. No necesita la fe salvadora, no necesita. En eso estamos de acuerdo. Él no necesita la fe salvadora, porque él es el que pone en nosotros fe. Pero si vamos a esa plana de la fe, él cree que no. ¿Qué cree Jesús? ¿Qué cree el Padre? Que nosotros vamos a poder obedecerlo. Él cree que personas que no estamos preparados en nuestras debilidades y todo, porque dice que lo vil y lo despreciado de este mundo Dios ha elegido. Entonces, tiene fe. Él tuvo fe en doce, ¿no? Pedro, ¿no? Cada uno de los que eligió. Ese tipo de fe, pues, para elegir. Bueno, él maneja el tema de saber, ¿no? Pero es interesante que a la hora de elegir a los doce, ¿qué hace Jesús? El hijo. La segunda persona de la Trinidad. La persona de Cristo. ¿Qué cosa hace para poder elegir a los doce? ¿Alguien se acuerda? Ahora. Él hace algo. Ahora. 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 Oró. Muy bien, hermano. Oró. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo lo guiara. Ajá. Oró toda la noche. No durmió ese día. Y eligió y no se equivocó con ninguno. En el huerto también decía, pastor, que oren para que no entren en tentación. Era muy importante. Claro. Y no entran en tentación, ¿quién? El apóstolos. Él no, ¿no? Él no puede ser tentado. Claro. Interesante, ¿no? Ahí hay 100% hombre, 100% Dios. Tenemos que mantenerlo ahí, ¿no? No podemos separarlo, no podemos, ¿no? No, sí podía pecar. Si decimos que sí podía pecar y la divinidad del Señor, que no puede pecar. Pero la persona de Cristo no podía pecar por el hecho que era Dios. Y eso hay que mantenerlo así, en esa tensión sin romper. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no nos vamos al recreo, iba a decir. Tiempo de colegio, ¿no? Chaca, recreo. Creo que hay un debate, pastor, en los mensajes. Acerca de Satanás. Sí, ¿qué pasó con Satanás? Con respecto, ¿qué dice el hermano León, si o no? Ezequiel 28, 12 al 17. Sí, ¿qué dice? Ezequiel. Ezequiel, ¿qué? Ah, no, no he leído el chat, ¿ah? ¿Han puesto algo en el chat? No, no he visto. Claro, claro. Ezequiel 28, 12 al 17, dice. El hijo del hombre. Ah, perdón, perdón. ¿Dónde? Ezequiel 28, 12 al 17. Ezequiel 28. Ya, a ver, lee, ¿qué dice? Versículo. Ahí ha puesto los textos, dice. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Hablando de cochino mentiroso. ¿Qué significa eso? ¿A quién se refiere este texto? A Emmanuel Leóncio, ¿a quién se refiere este texto? Según lo que yo estaba leyendo en algunas veces, esto se refiere a Satanás, cuando fue expulsado. El punto de la controversia es que, por ejemplo, ustedes dicen que él no es sabio, o que él no sabe pensar. Y eso es ilógico, porque él tiene poder y dominio de este mundo. Entonces, si él... No, de que sabe pensar. De que sabe pensar, evidentemente que sabe pensar y maquina, porque dice que el enemigo maquina. Entonces, sabe pensar. El problema es que no es sabio. Hablando de la sabiduría de Dios, no es sabio, porque está en rebeldía. Pero él lo está afirmando. Claro, pero ahí lo está afirmando que fue perfecto y lleno de sabiduría. Entonces, ahora él tiene el mismo poder. Que ya no forma parte de la soberanía de Dios, es correcto. No forma parte de la soberanía de Dios. Jesús es Dios. Eso no se niega, ¿no? Hermano, el punto es, ¿este texto está hablando de Satanás? Es la pregunta. Versículo 11. Vino a mí, vino a mí palabra de Jehová diciendo, 12, hijo de hombre, levántate en decha sobre el rey de Tiro. Está hablando del rey de Tiro. Y dile, así ha dicho el señor. Y le dice, entonces, este texto no está. Pero hay varios teólogos que afirman que eso se refiere a Satanás. Claro, eso es lo que han dicho, pero, pero, eh, ahora, lo que no debemos ser nosotros es hacer siempre de grabadoras. Ahí veo algunos que repiten por grabadoras, no nada más. Lo que deben ser es leer bien. Lo que usted dice está bien, es lo correcto. O sea, se debe analizar y no se debe analizar. La pregunta es, la pregunta es, ¿por qué este texto tendría doble significado? Porque dice que es para el rey de Tiro. ¿Correcto? Ya, ahora, alguien puede decir, ah, el rey de Tiro es Satanás. Entonces, está dando una descripción geográfica a Ezequiel que tiene que ir a hablar al rey de Tiro. Entonces, algunos dicen, no, es que por las descripciones que dicen que es un querubín, ¿no? Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego, paseaba, eras perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, ¿no? Hasta que salió en ti maldad. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿de quién está hablando? Entonces, sí, es cierto, yo he leído esa interpretación de que habla de Satanás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en sí es de Satanás? O, como tú dices, no estamos, las personas están repitiendo lo que otro ha dicho, pero el texto no dice que es Satanás. Entonces, ahora, el mismo principio están aplicando, por ejemplo, los pasajes proféticos que hablan del Mesías, de Jesucristo, ¿no? tienen doble cumplimiento, a veces del Mesías, el Mesías, que era un rey en ese momento, pero que también estaba hablando de la profecía del Mesías, el salvador del mundo. Entonces, bajo ese criterio, quieren interpretar textos bíblicos para hablar de Satanás. Hermanos, hay que considerar nada más, Satanás no es un Mesías. No sé, la Biblia habla de Cristo, donde uno va, va a ver que habla de Cristo, pero entonces, la pregunta sería, analizar este texto, ahorita no lo vamos a hacer, pero, en realidad, está hablando de Satanás, ¿no? ¿Usted qué dice, hermano Leoncio? Le digo, yo, según lo que he leído en algunos videos, también he visto, como le digo, se refiere a Satanás, quieren ahí, hacen referencia a Satanás, porque lo toman como una profecía, tipo el Apocalipsis, ¿no? Que habla tipo simbólicamente, ¿no? Sí, ahí en la, este, yo también he escuchado y he visto y he, y he leído también que, al diablo le llaman, este, una de esas es el, de tiro, también en la serpiente antigua, el rey de tiro, entonces, sí habla de, de Satanás, pero no, no, no sabía esto de la sabiduría, solamente, pudiera yo decir, este, que la sabiduría de Dios, es, es más diferente a la sabiduría del, de este rey de tiro. Hay varios elementos que, es un poco complicado, si tú ves el, el versículo nueve, nada más dice, hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios, tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Entonces, este, como que no es una hueste celestial, ¿no? Y le da ciertas figuras, Ezequiel utiliza, algunas figuras, de repente, para otro momento, te voy a dar los datos exactos, no, no, no los tengo acá, tendría que revisar algunos textos bíblicos, para, para ver, si está hablando del, del rey de tiro, y qué rey de tiro es, en qué periodo, ¿no? Entonces, sí, yo, yo lo he visto también, que varias han interpretado así, pero, bueno, el punto no es tanto, deber, un poco, conocer a Satanás, suficiente con lo que nosotros conocemos de Satanás, que es el acusador, es el tentador, ¿no? Su nombre significa, acusador, tentador, ¿no? Y está cumpliendo su función, de ir a tentar, a, a la persona de Cristo, ¿no? Y la evidencia de eso, es que, a la hora del tentar, se demostró, porque quedó demostrado, Leoncio? Que Jesús, no podía pecar, eso fue lo que demostró ese texto, Satanás quiso tentarlo, pero con eso, ¿qué hizo? Demostró, demostró, que Jesús, no podía pecar, ¿no? Ese, ese, con eso podemos concluir esa parte, ¿no? Sí. Listo, entonces, eh, el, el punto es, eh, claro, ahí ha puesto un comentario, es porque Dios nos cubre, pero en el caso de Jesús, es Dios, y hombre, es un, es Dios encarnado, la segunda persona, el eterno, se encarnó, el verbo, el logos, se hizo carne, o sea, no dejó de ser Dios, no se redujo, no se minimizó, no, no era menos nivel, que el Padre, por el hecho de tener el cuerpo, no, era 100% hombre, 100% Dios, no perdió nada, 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 era Dios, la pregunta, ¿puede pecar? No, pues, pecó la parte humana, pastor que, ahí ya, perdón, perdón, pecó, pecó la parte humana, no, no puede, porque está unido, hombre, Dios, no puede pecar, ahora sí, León, dime, yo creo que una de las, una de las razones también, una de las razones, es porque Jesús no vino, Dios, en la persona de Cristo, no, es la segunda persona, no se puso a, a, a demostrar el poder con Satanás, porque no es la voluntad, ni, ni la, ni la misión de Dios, que haya venido a demostrar, si él hace más poder que Satanás, no, yo creo que lo que le dijo es, no necesito, demostrar, lo que yo tengo, no, y eso también nos da una enseñanza, de que, como usted decía, no podemos tentar al Señor tu Dios, por ejemplo, cuando una la pandemia, no, no me voy a poner mascarilla, porque quizás el Señor está conmigo, esa es una enseñanza, que también Jesús nos deja, de que aún siendo hijos de Dios, o aún el mismo siendo de Dios, no podemos usar los dones, como ahora también en algunas iglesias, se usan, o sea, tienen el Espíritu Santo, y comienzan a tumbar, a tumbar, a tumbar, y yo no le veo ninguna edificación en eso, ¿no? Sí, ah, bueno, claro, se puede aplicar ahí, sí, el punto es, claro, Jesús no quiso demostrar algo así, miren, yo soy el Hijo de Dios, no, lo que sí, está demostrando acá, para el lector, porque el que va a leer esto, somos nosotros, los cristianos, este es, este es, la doctrina de los apóstoles, Mateo, ¿quién escribió, quién escribió este libro de Mateo? Mateo, uno de los apóstoles, es doctrina apostólica, lo que, lo que Mateo está escribiendo, es lo que vio, lo que sabe, que Jesús fue llevado, al desierto por el espíritu, y estuvo 40 días y 40 noches, y no lo tentó Satanás, ojo, 40 días, 40 días, no fue tentado, terminando los 40 días, ahí viene el tema de Satanás, si quiere tentarlo, y ahí es cuando, en esa tentación, él define las cosas, como las responde, pero, ¿a quién demuestra? nosotros, nosotros, viendo ese texto, vemos, que no puede ser tentado, a mí me demuestra, ese texto, que Jesús no puede ser tentado, ¿por qué? porque es Dios, Pastor, es Dios, y como para reforzar un poquito, ese principio, que estamos diciendo, de que él no pudo ser tentado, porque el diablo, no puede vencer a Dios, o sea, no puede, Dios, ya desde antemano, predestinó todas esas cosas, y él sabía que, o sea, Dios tiene la victoria en sus manos, Pastor, claro, así es, así es Daniel, con ninguna tentación, podía derrotarlo, o sea, es como si quisiera derrotar una hormiga, a un elefante, ¿no? Algo similar, sí, no sé si está bien, pero sabes cuál, no, está bien, perfecto, Daniel, o sea, es interesante, ¿por qué? Que el enemigo, o sea, no puede, ya fue vencido en la cruz, porque la muerte fue vencida, pero el enemigo, sigue luchando, si no apocalipsis, ¿no? La bestia, el falso profeta, el anticristo, las dos bestias, ¿no? Sí, va a ser encerrado, ¿verdad? O sea, va a haber todavía, ojo, ojo, no se olviden, el armagedón, el armagedón, ¿no? Va a haber una batalla cósmica, ¿no? Por el armagedón, va a haber, todavía va a pelear, yo digo, mejor que se vaya, pero es que eso ya está escrito, claro, es parte de la voluntad de Dios, eso va, se va a hacer, el señor es, el señor es soberano, pero tiene que pasar todos esos acontecimientos, porque así, pero señor, más fácil, bájatelo desde el cielo, claro, es fácil, pero no, el señor quiere que pase todos esos acontecimientos, ¿estás dando cuenta? Va a haber esa batalla donde Cristo, mira, el Apocalipsis que dice que Cristo va a venir en un caballo, vestido con una túnica ensangrentada, lleno de sangre, y en su muslo va a decir fiel y verdadero, o sea, ¿usted se imagina eso? ¿Y sus ojos cómo van a ser? Fuego, ¿y de su boca qué? Espada, y cuando hablamos de espada, no es que va a salir espada, ¿no? Y su ojo sale candela, ¿no? Como, no sé, dibujos animados, no, no, son, son este, son este, son este, figuras literarias para decir, o sea, la fuerza de su mirada, y su, y de su boca va a salir la palanca, ¿no? Y eso va a ser lo que, ¿no? O sea, eso, eso es interesante, ¿no? O sea, eso va a pasar. Ahora, ¿el enemigo no sabe que ya, ya perdió? No lo sé si sabe, porque muchos repiten, repetimos, ¿no? El enemigo ya sabe que está vencido. Parece que no estuviera enterado, ¿no? No lo han notificado que, que la iglesia triunfa. Él está atacando a la iglesia, pero yo veo las escrituras, dice que la iglesia verdadera, ojo, la verdadera, el trigo, el trigo, que ha sido sembrar el trigo, no la cizaña, el trigo, esos son los que van a vencer, son los que se han mantenido fieles, ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Qué dice Apocalipsis? Han sido fieles hasta la muerte, o sea, han muerto, o sea, no han negado. Esa es la iglesia verdadera, ¿no? Esa es la iglesia verdadera, que se ha mantenido fiel, ¿no? Pedro, yo hago una pregunta, ¿Pedro se mantuvo fiel? Interesante, ¿no? En la primera, niega al Señor, pero todavía está el Señor. Apacienda a mis ovejas, le dice, y después de la venida del Espíritu Santo, ese hombre fue fiel, fiel, fiel hasta la muerte. Fue restaurado. Lo crucificaron. Y yo creo que cada uno de los discípulos pasó igual. Jacobo ya le había pasado, Pedro, casi muriendo Jacobo, a Pedro lo encarcelaron, y estando en la cárcel, vienen los ángeles y lo sacan, ¿no? Y no muere ahí, muere de viejito, crucificado, y ya pide de cabeza, ¿no? Y cada, cada, cada hermano así, ¿por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. Hermano, el que tiene el Espíritu Santo, se mantiene fiel hasta la muerte. Porque no es las personas, no somos nosotros, es el Espíritu que va a ser. Y si viene alguien y nos dice, y si pasamos el tema de, de que te van a acceder con el número de la bestia y todo, nada, no importa, córtame la cabeza. Porque, porque sabemos. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos preparando a la nueva generación? De repente nosotros, no, no alcancemos, vamos a estar muertos y resucitaremos, en ese día, los muertos, primero, ¿no? Pero digamos, la nueva generación, yo hago una pregunta, nuestros hijos, nuestros jóvenes en la iglesia, los adolescentes, si viene Cristo, y hay ese tema de la tribulación, ¿te corto la cabeza o niega a Cristo? ¿Ustedes creen que van a dejarse cortar, decapitar? ¿Estamos preparando a la iglesia para eso? o a veces por ir a una fiesta, niegan al Señor y se van, y están tomando, y están haciendo cosas, ¿no? Con tanta facilidad, ¿no? O sea, estamos preparando a la iglesia, realmente, para, para poder ser fieles hasta la muerte, porque la Biblia dice, fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida, el Señor va a dar corona de vida, a todos los fieles, o sea, son los, son la iglesia verdadera, todo creyente, es un, es fiel y verdadero, nadie va a subir, no va a haber un, ni un tramposo, por decir así, es, todos los que van a ir allá, son los, los fieles, entonces, estamos, yo, yo, yo sé que ustedes sí, estoy seguro que ustedes sí, mi pregunta, ¿estamos preparando a la iglesia, así, para ser fiel, hasta la muerte? Viene un problema, no hay amor en la iglesia, me voy a otra iglesia que haya amor, esa persona, es, digamos, es como un enclenque espiritual, ¿no? ¿Sí? Hablando así un poquito fuerte, ¿no? Estamos fortaleciendo a la gente, a los jóvenes, a los niños, nuestros hijos, con esa fe fuerte, cuando llegan a la universidad los muchachos, muchos, yo, el profesor de filosofía les habló que Dios no existe, viene, pastor, este, me he vuelto ateo, a su, a mí no me da este pena, me, me, me da cólera, porque en la iglesia se le habla desde niño, en la escuela dominical, adolescente, se le habla de la palabra de Dios, de jóvenes, llegan a la universidad, el profesor 2, 3, les desbarata toda su fe, y ellos vienen diciendo que no creen en Dios, mi pregunta es, ¿es culpable el joven? No, ¿quiénes son los culpables? Sus padres, y la iglesia que no capacitó a los padres para enseñar a los hijos, estamos en reuniones de varones, haciendo cosas, jugando más pelota que otra cosa, o sea, juguemos pelota, a mí me gusta jugar pelota, ya saben, pero lo otro no puede sacrificarse de la enseñanza bíblica, una enseñanza que fortalezca a los papás en la fe, ¿no? Y esos padres en la fe van a enseñar hijos con errores y cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos haciendo, o sea, estamos haciendo eso, y con eso en mente, con esa reflexión en mente, terminemos.